Amigas y amigos cancurenses, en los últimos días se han estado publicando muchas mentiras en contra mía, en contra de mi esposa, en contra de mi familia y en contra de mis colaboradores en las redes sociales. Les quiero decir que todo es una vil mentira. Quien está detrás de esta guerra sucia está utilizando tu dinero para difundir estos ataques hacia mi persona y lo hacen porque van perdiendo y nos tienen miedo además. Lo que quieren es engañar a la gente, después de todo el saqueo y caos que le han dejado al ayuntamiento de Benito Juárez. Los corruptos están nerviosos porque no van a ganar. Nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. Repito, nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. La gente de Cancún me conoce, sabe quién soy y no bajaré la guardia. A los que despilfarran los recursos públicos en esta guerra sucia, les digo, no van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas. La gente no los quiere porque ya demostraron en dos años que no supieron gobernar. No tengan miedo a una contienda limpia. Ahora, nosotros sí tenemos experiencia y les vamos a ganar porque eso es lo que quiere la gente. Este triunfo ya nadie lo detiene. Es ahora, rescatemos Cancún de los corruptos.